Bueno, vamos a ver Uy ¿Por qué te paras ahí? Ratón mortal Mira, ahora sí van todos juntos O sea, en la misma puerta Dos, uno Desaten la furia del dragón Ahí voy arriba Se menea, se menea, se menea, se menea Me escondo Shhh, yo no estoy Oye, mira, qué bonito Mira, no había visto este Oye, de verdad, qué chévere ¿Qué es esto? Ay, no, 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 escóndete Uy, pero qué bonito No, no, me había dado cuenta Como siempre solamente vengo y ataco Ya mataron a dos Los agrarios y los estrales se activan Controlenlos Y liberen al caballero Alguien, ayúdeme, ¿no? ¡Sáquen a este enemigo del combate! Rápido, activen los agrarios para recibir el poder del dragón Me escondo acá Yo llegué primero arriba Y baja Necesito ayuda Necesito ayuda Por favor Dale Bien Y tus enemigos Perecerán Ah, bien Enemigo asesinado Eso estuvo bien Vamos, chicos Corre Corre Vamos, chicos Vamos, tenemos que ganar La anterior la perdí, ¿eh? A veces no me fijo No No, 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 no Vámonos 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 Estos mercenarios Podrían darnos la ventaja Buena idea Buena idea Estos mercenarios Podrían darnos la ventaja Excelente A cabellito de palo A cabellito de palo Pagatan, pagatan Bien Vamos, chicos Es nuestro Estos mercenarios Podrían darnos la ventaja Vamos, chicos Sí Bien Bien Esa es, esa es Vamos No me voy a dar ¿Puedes decir? Chévere El poder se concentra En los agrarios Desaten la ira del dragón Quiero ayudar Ay, no me voy a dar Ay, no me voy a dar el ojo El ojo Un golpe mortal Bien, chicos Vamos Bien hecho El dragón Abandonará su letal Desaten su poder Un saludo No me voy a dar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no, ya! No vale 50.000 contra uno, pues. ¡Jaina, vamos, Jaina! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy, ya voy! ¡Mira, está reñido! ¡Qué reñido! ¡Mira, está reñido! Nosotros no habíamos tumbado. ¡No, no, 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 no! ¡Chau, chau, chau! ¡Vete, vete! ¡Chau! ¡Ve, ve! ¡Ya, ya, ya! ¡Chau! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Váyanse! ¡Esta es mi casa! ¡Nuestra casa! ¡Eh! ¡Nuestra casa! ¡No, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Nie, nie, 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 nie! ¡Suelta, suelta, suelta! ¿Es lag o así me ponen cuando... No, 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 no! ¡Ah, bueno, había colonia fresca pero ya está! Corre más rápido Excelente A mí no, niña Mátalo, mátalo A mí no, a mí no A mí no, suéltame, suéltame Ñe, 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 déjame correr Me da cosa cuando Sí Es cierto, ratón Los agrarios están reuniendo poder El caballero dragón clama desde la piedra ¿Qué dijo? ¿Cómo dicen que dijo él? ¿Cuál, este? Activen los agrarios Tomen el poder del caballero dragón Total ¿Quién está acá? ¿Por qué estaba rojo? Ya le he escondido ahí, creo ¿Quién está acá? Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí ¿Por qué? Uf Uf Los espíritas aquí A tu mano Ok, yo me voy para el otro lado ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no Recuerdenme Vamos, chicos, vamos El corbata ¡Vamos, aguante, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Carnicero volador! El enemigo Ha destruido el fuerte ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡No han terminado conmigo! ¡Carnicero volador! ¡Carnicero volador! ¡Carnicero volador! ¿Cuál? ¡Fuerte perdido! ¿Por qué no dijeron Que iban a atacar aquí ¡No! ¡Nothing atras! ¡No, no! ¡Priro погusos! ¡En serio! Wow, ese grito ¿Quién controlará el poder del caballero dragón? Acá había nin rojo Me da, me percibo, se asusta de mí Fuerte destruido Glorioso El dragón espera, héroes Libérenlo y destruyan a sus enemigos No No están preparados Oye Se supone que yo lo tenía que haber matado Ay lo siento, es que también me da cólera Las llamas purifican todo Oye Ay lo fuerecida A ver Vamos, vamos Vamos, que sí podemos Bien, bien, bien Bájenle, bájenle Vamos, vamos Vamos equipo El fuerte ha caído No 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 Por favor No 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 Maybe No 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 Conste, conste Que estoy haciendo todo lo que puedo Conste, conste Míralo ahí, míralo ahí Bueno, eso fue bastante entretenido Cuando las vías se enteran de esto Uuuuh 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 Ay Y a mí no ¿Por qué a ella? A ella sí, y a mí no me quito Ay Ay, ¿por qué a mí no me quiere defender? La Justo ahorita y la Bueno, en la partida anterior Quiero que no volar Bueno, al menos yo no lo sé Igual sí iba lento, pero no tan Pronto no sabrán Se activarán a la vez Bien hecho Eso estuvo bien Liberen al caballero dragón Y destrocen a sus enemigos Enemigo asesinado Bueno Bueno Vamos chicos Ahí voy Corre, 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 corre Corre, corre, carnicero Vamos, vamos Vamos, chicos Bien 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 Vamos Muy impresionante Muerte doble Desenfreno asesino Les dije Bueno Espero que les haya gustado Primero Vamos a ver las estadísticas Si es que No se cae el juego Porque se quedó ahí pegado Ahí está Bueno Espero que les haya gustado el video Si quieren jugar una partida conmigo Si me apoyan Pues De verdad bienvenido Porque me gusta jugar con gente que conozco O Bueno De repente algunos de ustedes no los conoceré Pero ahí Ahí nos conocemos Si eres nivel 40 Y eres bastante pro Pues mucho mejor No tanto el nivel En verdad es más la habilidad ¿Verdad? Porque yo soy nivel 38 Y soy noob Si juegas un montón de partidas Igual ganas experiencia Igual subes el nivel Bueno Dale manita arriba Dale me gusta Suscríbete a mi canal Y comparte De verdad Me gustaría que me apoyes Me apoyes Me ayudarías mucho 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 Cualquier sugerencia Para mejorar Bienvenido Y Hay personas que ahí Me van a pasar unos jueguitos Que van a ser muy interesantes Conmigo será Hasta la próxima Hasta la próxima Saludos Desde Lima Perú Y pues Adiós Adiós Adiós